Ya estamos de regreso, son las 9 y 42 de la mañana y vamos a hablar de un tema que nos tiene bastante preocupados, justamente a nivel del ambiente. Porque sabes que hay muchos árboles aquí en Guayaquil que están quedando sin hojas, justamente por el avance de plagas como la cochinilla. La cochinilla es una plaga que afecta justamente también por el tema de que la mala poda del árbol. O árboles también que están pasando por un momento de estrés. También es esquía, mal regado, o sea, no les dan... Mal cuidado, el cuidado necesario. El pulgón blanco también, que bueno, son varias las plazas. ¿Y tú pasaste por un lugar hoy día? Yo viví en el parque de la Kennedy con un grupo de gente que nos estamos uniendo para llamar la atención de las autoridades porque se están muriendo muchos árboles, no solo aquí en la Kennedy, acá donde tenemos a Henry Abelido también, en Vía la Costa, en San Brondón, en la Europa, bueno, por todas partes y ya preocupa. Me contaba esta persona que todavía no llega a Cerro Blanco, todavía no llega, pero está llegando, está llegando. Es una plaga, está avanzando y para justamente tener más información nos vamos a enlazar con Henry Abelino, que está en el Parque Bolivariano, para saber un poco más de lo que está pasando al norte de la ciudad. Henry, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de Esta es tu casa? Sí, yo estoy acá en la avenida Kennedy, en la ciudad de la Kennedy, ¿no? En este lindo parque en el que uno transita, acá al lado mío está el Coliseo Cerrado, el Estadio Modelo, muchas personas pasamos por acá a diario. No notamos algo tan importante y es que los árboles en este sector se están muriendo. Los árboles en este sector están siendo afectados por la cochinilla, que es una plaga, y por muchos males. Uno cuando se detiene, tal vez en la imagen no lo va a poder apreciar tan bien, pero uno cuando se detiene a ver, va a notar cierta sustancia blanca pegada a los árboles. De hecho, miren ustedes acá, justamente en la baranda que tenemos nosotros aquí, tenemos, esta es la cochinilla, y esto blanquito que está acá. Esto es lo que está técnicamente destruyendo los árboles. Estoy acá con Andrea Fiallos, de Fundación La Iguana, ella es la presidenta. Y Fundación La Iguana es el referente de medio ambiente en Ecuador. Han realizado estudios, y una de las cosas que nos aterra saber, que lo dicen los especialistas de La Iguana, es obviamente la falta de estudio, la falta de diagnóstico, y de pensar de que los árboles están totalmente bien. Tenemos acá nosotros el estudio que ellos han realizado de este sector, Andrea, ¿verdad? De este sector. El que tengo en mis manos es de esta avenida, pero hemos hecho, como te dije, hemos seleccionado varias avenidas de Guayaquil, y hemos hecho informes, hemos hecho levantamiento de muestras desde el 2020. Entonces, hemos ido haciendo comparaciones entre lo que encontramos hace tres años y lo que está pasando hoy día. Y como les he dicho, hoy día nadie puede emitirme un diagnóstico, o sea, peor sin tener todo eso. ¿No hay estudios? No, no hay estudios. Nosotros, teniendo estudios ya en las manos, y teniendo una mesa de expertos internacionales y nacionales multidisciplinarios, como te comentaba, fitopatólogos, expertos entomólogos, y gente que desarrolla también muestras de genética, que tenemos una alianza con un laboratorio chileno, todavía están dándole la vuelta a varios indicadores que hemos visto en las muestras principales. O sea, entre ellos un hongo que nos resalta mucho, que es el Ganoderma. No solo es la cochinilla lo que está matando. La gente dice la cochinilla, las autoridades dicen la cochinilla. Hay una afectación súper fuerte. ¿Y por qué? Estamos analizando también cómo ha ido cambiando el clima en estos últimos años. La concentración de la humedad, la contaminación que hoy día existe. Entonces, todos estos factores van a ir sumando para que la cochinilla, que era estacional hoy día, esté prolongada. Y se haya multiplicado en unos números que son realmente... Estos reportes que tienes, que han hecho, que ustedes han financiado en la iguana, ¿qué dicen de los árboles? Aquí yo estaba viendo acá que este árbol se desprende con facilidad la corteza. Te puedes dar cuenta, o sea, más allá de ser técnico, especialista, los árboles están visiblemente muertos en la mayoría de los sectores. Están viendo los troncos despedazarse. Ves una lámina blanca como el que ves en estos momentos. Eso es uno de los hongos que nos preocupa. En las copas ves las cochinillas en ciertas zonas. Pero los árboles hoy día ya son una amenaza. Los árboles que están en este estado... ¿Por qué son una amenaza? Son una amenaza porque, como te mencionaba también, si se cae una rama de esto sobre la cabeza de una persona, la mata. Si se cae sobre un carro, causa un grave accidente. Hoy día estos árboles también están contaminando el resto de la vegetación alrededor. ¿Y aquí ya hay árboles muertos? Aquí hay árboles muertos. ¿Ya no se puede hacer nada? Tenemos un 45% de árboles muertos y el resto de los árboles en muerte regresiva, que quiere decir que los árboles están en unas condiciones ya de agonía, ya en las últimas etapas. Cuando veas un árbol de esa manera, los árboles ya no pueden naturalmente hacerse... Defenderse. Defenderse y cumplir con los beneficios al ecosistema. Ya no pueden ellos secuestrar carbono de manera efectiva y traducirlo en oxígeno. Ya no pueden dar sombra, ya no pueden ser hogar, ya no pueden ser alimento para los animales. Entonces, en esos momentos, la ciudad tiene que evaluar. Esos árboles ya no son un activo que nos brinda algo, todo lo contrario. Entonces, hay que retirar esos árboles que estén muertos para darle paso a la restauración. A la restauración con especies ya investigadas, especies nativas, especies diversas. Porque el problema hoy día de Guayaquil, entre tantos otros, es que prácticamente el árbol dominante de la ciudad es el Zamán. Es una especie que no es nativa, es una especie muy bonita, pero es una especie que donde llega a tener una plaga como la que estamos viviendo hoy día, pues lo fulmina completamente, porque al no haber diversidad, las plagas o la contaminación se cruza rápidamente de árbol en árbol. Entonces, no tiene una especie diferente en la que te bloquee, que todo se propague rápidamente. Ese es el problema cuando no hay diversidad. Y eso hay que entender, los árboles en la ciudad no pueden ser una sola especie, tiene que ser todo un abanico de especies, tiene que haber arbustos nativos, tiene que haber hierbas nativas. Todo eso va a traer depredadores, va a traer polinizadores naturales, nativos nuestros, que van a defendernos de tantas plagas y tantas cosas como el desequilibrio en un ecosistema. Muchas gracias, Andrea. Aquí tenemos nosotros el informe, compañeros, y queremos contarles que vamos a presentar también más detalles de esto en nuestros informativos. Da bastante pena, uno ve pasar, pasas por acá, en realidad no te das cuenta que estas especies se están muriendo. Cuando miren ustedes, esto es lo que Andrea dice, ¿no? Uno, el árbol se está muriendo, se desprende con facilidad, esto no es normal. No, tú puedes, aquí puede tener un olor, ¿no? Esto aquí huele. Entonces, mira la tela blanca, esto es lo que estábamos hablando de los hongos. Sí, el hongo. Sí. El hongo que mata el árbol. O sea, uno de los factores. Uno de los factores. Entonces, el riesgo, obviamente, que al pasar esto, de que el árbol se esté pudriendo desde adentro, es que una de estas ramas le caiga a alguien o le caiga a una de las personas que transitan sobre este sector de acá, que es obviamente una vía bastante importante. Bueno, es la información que tenemos. Me he quedado muy preocupado, muy preocupado, porque el desconocimiento nos hace estar relajados. Y vemos que en este tema falta todavía mucha investigación. Seguimos con ustedes en estudio. Gracias.